Peleamos por la libertad Peleamos porque nuestro destino como hombres en este momento de la historia Bello sería no tener que hacerlo La libertad puede llegar a ser solo una palabra Nosotros no peleamos por cualquier libertad Pero que hay algo más Estamos intentando algo grande Un profundísimo anhelo que todos los humanos tenemos en algún lugar Oye, yo sé comprenderlo, hermano